hola amigos como están sean bienvenidos a un vídeo más de ecuador ando ruedas amigos seguimos en el norte de quito estamos por la por marianas por la giovanni calle diagonal a pintular si pasando si vienen desde el norte como tal si vienen del centro pasando la giovanni calle amigos bueno como tal hoy se viene un vídeo de esta giro dash 125 miren ok está muy bonita me gusta ese mate se celeste mate que tiene con todos amigos en la descripción del vídeo voy a dejar el contacto de aquí de la casa comercial para que se puedan comunicar puedan preguntar que les mande la ubicación las formas de pago los beneficios y todo lo demás como tal si bien un vídeo de características de esta scooter con tecnología si tiene primero la tecnología de giro que es y 3 s tiene la tecnología ives ok esta scooter como tal esta pasola como los como las personas que pueden conocer otros lugares la pasola es un scooter si hoy se viene un vídeo de características recuerden que este vídeo también es gracias a nuestro gran más grande auspiciante y ship y ship es quien se encarga de realizar estampados o fabricar prenda de vestir la que tú quieras si se encuentran ellos en el local 30 en el centro comercial aeropuerto con todo tengo aquí también en la descripción el contacto de ellos para que puedas ir y puedas preguntar todo lo que ellos realizan como tal se viene un vídeo de características de esta motocicleta así que sin más empecemos empecemos primero si ustedes ven esta dash 125 lo primero que les va a llamar la atención como a mí no sé a mí lo primero que me llamó la atención fue esto de giro como tal la tecnología y 3 s que permite o en que nos ayuda o para qué es muy fácil amigos miren por aquí tiene el botoncito si es más aquí vemos un tablero ya que estamos aquí vemos un tablero digital y análogo combinado ustedes prenden la motocicleta perfecto frenan obvio encienden la motocicleta dan el run de aquí encendido ella enciende perfecto hasta ahora todo bien todo bacano ok llegamos a un tráfico de esos brutales donde no se puede mover estamos consumiendo combustible nosotros podemos activar la tecnología de ellos si se activa así y cómo funciona esto ustedes sin necesidad de estar dándole acá a esto no 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 solamente la moto encendida el scooter encendido sólo hacen esto ella se va a apagar si mira tú llegas al semáforo 30 segundos para ella se apaga si llegando al segundo 31 se apaga ella tú sin necesidad de hacer nada sólo aceleras y ella va a volver a encender y vas a poder seguir rodando igual llegas a otro semáforo un tráfico sólo frenas 30 segundos ella se apaga y socialmente tú vas a poder acelerar sólo aceleras y ella va a encender esta tecnología es de giro lo cual ellos han investigado y ayuda a economizar de una manera uf quien no tienen y así entonces esta es la famosa tecnología y 3 s de giro como tal también en cuenta sólo enciende la motocicleta normal pero tú ya necesitas mucho tráfico necesitas ahorrar combustible sólo haces esto si ella se enciende si ya se enciende de la tecnología como tal deja de acelerar 30 segundos y ya se apaga sólo aceleras ella se enciende se acabó pare de contar fácil práctico pero muy útil primero algo que me gustó mucho de la scooter es que el depósito de combustible lo lleva externamente a ver les explico ustedes tienen aquí su llave verdad primero algo chévere que tiene aquí un bloqueo de volante como tal miren si ustedes saben que igual cuando se quieren llevar un producto si quieren robar una motocicleta lo hacen como sea algo chévere que ustedes van a abrir el asiento aquí solamente para abrir el asiento solamente introducen la llave y giran a lo contrario sí y en el asiento obvio ya se va a abrir chéveres cosas chéveres primero esto es un es un sensor como tal miren esto está así siempre pero cuando ustedes hacen el asiento se vuelve así y se prende la luz que tiene aquí esto es para utilizarlo en la noche en un lugar oscuro tiene cargador usb muy bien y es más esto es para poner el teléfono es más vamos a hacer la prueba ahorita vamos a sacar el teléfono y vamos a servir es como que el teléfono va a ir así si tiene aquí el número de ram de chasis como tal si acá es igual para que puedan llevar algo para que no esté así por ejemplo de las herramientas sí para que no esté por allá por acá miren el espacio que tiene entra un casco tranquilamente o impermeable guantes algo que estoy viendo de giro es que tiene cuatro años de garantía de 48 mil kilómetros que créanme que es bastante bastante ok vemos el espacio que tiene pero muchas escúteres tienen aquí el depósito de combustible o muchas escúteres lo tienen por la parte de acá pero esa lo tienen la parte de acá miren esto es algo también interesante introduces la llave si presionas y le das como para poner contacto y miren lo que se abre por acá si se abre el depósito de combustible ponen gasolina recuerden que esta escúter es carburada un carburador de diafragma ok sólo presionamos se pone seguro y listo no ha pasado nada muy bien pueden hacer una parrillita si necesitan una parrilla para poner un baúl acá obvio igual pueden mandar a hacer la parrilla esto es de alación de aluminio pueden hacer una parrillita igual a esta misma altura para que no estorbe lo que se alza la tapa y puedan igual colocar combustible y no tengan problema esta dash 125 se destaca por por el tanque que tiene externo se destaca por su tecnología y 3s se destaca por el motor que vamos a ver ahora como tal pero antes de eso miren el tema de iluminación miren miren esta escúter tiene luces se podría decir normales casi en un 80 por ciento halógeno h4 en el faro frontal luces guía luz normal vemos por acá direccionales normal pero donde si cambia es que en el faro posterior tiene luces led direccionales son normales luces incandescentes pero en el faro posterior ya viene luz led su porta placa por aquí bueno esta parte viene siendo normal como tal vamos a ver el bueno amigos tenemos un scooter obvio que si un scooter 4 tiempos monocilíndrico con la tecnología o hc si o hc tomen en cuenta bien no es s o hc o hc si este scooter como tal pesa 110 kilos la autonomía vamos a ver ya mismo el alto del asiento al suelo está en los 718 milímetros y como tal para que tengan una referencia ni idea para las personas que necesitan saber lo que es el alto a ver tenemos un motor tomar en cuenta el modelo se lo conoce como gg es un motor o hb un motor a cadenilla dos válvulas un árbol de levas su motor cuatro tiempos monocilíndrico con embrague centrífugos aquí si tiene un embrague centrífugo delantero un posterior mediante banda de su tracción no tiene caja de cambios vean el freno posterior es de tambor ya que estamos aquí sin freno de tambor ok mire este scooter como tal nos va es un motor de 124 centímetros cúbicos que nos va a dar lo curioso es esto nos va a dar nada más que nada menos que 8.7 caballos de fuerza a 6750 revoluciones por minuto y nos va a dar también algo muy bueno son los minutos metros de torque que tiene 10.2 minutos metros de torque a 5.000 revoluciones por minuto también en cuenta que es una motocicleta de compresión baja de 9 a 1 la transmisión es mediante banda el modelo de motor como vuelvo y repito es un motor modelo gg sin un motor a cadenilla que no tiene caja de cambio en su motor se vete ya un motor se vete amigos que no está nada mal es bastante 10 minutos metros de torque y los ocho los nueve caballos de fuerza así redondimos nueve caballos de fuerza créanme que es bastante para un scooter 125 adelante tenemos una llanta 90 90 rindoses algo muy bueno porque la llanta mientras más grande absorbe mejor el impacto del camino irregular y atrás tenemos una llanta 90 sin ring 10 es más pequeña lo cual ayuda también sea más baja muy bien la configuración de los neumáticos aros de aleación de aluminio vemos que los aros no llevan tubos sus llantas como tal ok miren su doble pata su encendido de pedal y obvio tiene que tener su encendido eléctrico por allá arriba todo muy bien muy bien ensambladita vemos que tienen exilios para pasajeros algo chévere que han pensado en el pasajero algo muy bacano aquí como para llevar algo miren esto es como para llevar algo práctico aquí que no esté cayendo si no te esté estorbando por acá arriba por aquí obvio es una moto que es a carburador por aquí tiene su choquecito por aquí igual puedes colgar algo miren por aquí bueno esto ya les había indicado no para poner seguro de volante para poner contacto para abrir el depósito de combustible bueno alguien algo que estamos viendo es que en la parte frontal tiene un sistema de freno de disco si un disco de 130 milímetros un caliper de dos pistones algo interesante es que vemos que el caliper viene firmado por una marca grande como es vibre vemos mangueras blindadas manguera de frenos blindadas que normalmente en el scooter no se ve y aún más en el scooter es muy raro en este segmento ver una mordaza firmada por marcas grandes si vemos aquí que dice ips bueno como tal el sistema de freno integral combinado sí que consiste que cuando tú frenas el freno posterior es como el cbs cuando tú frenas el freno posterior se activa el freno delantero también obvio y veces cuando está combinado también entre un entre un freno de disco y un freno de tambor esto es lo que nos menciona giro en esta scooter das 125 como tal vemos el asiento me gusta la contextura del asiento anti deslizante y tiene unos orificios para ventilar igual miren se le ven muy bonita en la contextura del asiento está un súper súper y bueno amigos vamos también acá de una vez al panel de instrumentos tiene una configuración o tiene una combinación entre análogo y digital en lo digital nos va a indicar aquí depósito de combustible hasta el kilometraje aquí el trip acá nos indica es más la llave de hacer los mantenimientos por acá también nos indica el sensor de cuando esté prendido con ese aprendido como tal la tecnología que tiene aquí bueno viene siendo por la parte normal en algunos de los casos como direccionales luces altas y bajas aquí para hacer saludito o para tener las luces siempre encendidas direccionales bueno esto ya viene siendo todo normal recuerden que este scooter no se van a poder encender si no tienes presionado el freno posterior o el freno delantero recuerden en la parte derecha delantero y en la parte izquierda es el posterior esta es la giro dash 125 con 110 kilos en el depósito de combustible se llena con 5.5 litros 1.2 galones la autonomía va a variar de una manera así que no tienen idea todo ese tanquecito les puede llegar a durar unos 210 kilómetros obvio si tienen con su activada la tecnología de giro obvio si no están en el semáforo acelerando todos los números van a variar dependiendo tomen en cuenta dependiendo el estilo de manejo dependiendo la carburación todo esto puede variar el top speed puede ser de unos 90 a 100 kilómetros por hora real con gps si esta scooter con sus 110 kilos y sus 9 caballos de fuerza y sus 10 minutos metros de torque créanme que está súper súper bien la mayoría de scooter de 125 obvio de marcas grandes como se puede decir suzuki y yamaha honda hay hoy veneli tienen un promedio de 7 exagerado 8 caballos de fuerza pero esta ya está a otro nivel la garantía 4 años 48 mil kilómetros está bastante bastante bien esta es la scooter de giro amigos hagamos en los comentarios que les parece escúter hagamos en los comentarios yo veo un buen ensamble veo muy bien el acabado de giro como tal giro lo está haciendo bien amigos aquí abajo en la descripción dejo el contacto de esta casa comercial vas motos donde puedes comprar todas las motocicletas como yamaha honda axo factor y gm el kiwai shinera y ellos venden multimarca de motocicletas amigos y bueno amigos y ahora vamos a ver el precio de esta scooter para mostrarles ustedes también en el comentario como ven la relación peso potencia de esta motocicleta el precio es un precio de tarjeta de crédito de 2 mil 199 dólares un precio que puede variar el precio que todavía es aquí en más motos en marianas amigos en la decisión que el contacto de ellos para que se puedan comunicar esta scooter tiene para mí una mejor combinación entre su categoría peso potencia 110 kilos con 9 caballos de fuerza 2100 dólares garantía dos años 24 mil kilómetros ok amigos precio de tarjeta en efectivo te hacen un descuento adicional por la compra de la moto viene matrícula casco gratis en la decisión que el contacto llamen pregunten todas las formas de pago chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo vídeo